¡Feliz o temprano! Una taza de almidón de maíz Una taza de almidón de manioca Una y media de harina leudante Una taza de queso rallado Si la señora o el señor aquí irá anotando Porque ya nos están siguiendo Hay muchos colegios y ya nos tienen clases Sí, muy bien Muy bien, ahí está Una taza de queso rallado Tres huevitos adentro Uno, dos, tres Ahí adentro también Y lo que vamos a hacer es agregarle manteca Una cucharada de manteca bien generosa Ahí O puede ser también grasa de cero, margarina Lo que uno quiera, ahí está Vamos a agregar sal Sal fina Así que ahí agregamos también sal fina Sería una cucharadita y media más o menos Así que para tener en cuenta Yo la pajita que suelo comer Comprada me parece que es todos quesos Porque me parece que todos los quesos que sobraron Le ponen, pero igual es rico Más rica, más rica todavía, muy bien Almidón de, perdón, polvo de hornear, Sani Ahí al bordecito Te contaba que los almidones que estoy utilizando Son de primicia, así como la harina Así que ahí, amasamos bien Y por último, ¿te gusta el anís? Me encanta el anís Bueno, muy bien Tenía que haber puesto el anís primero Pero vamos a ponerle ahora Igual se va a mezclar Sí, ahí está, no estruje Mejor si estrujan el anís Ahí está, anís entonces Y lo que vamos a hacer No, acá ya viene un gusto Eso me tranquiliza porque quiere decir que sos humano Sí, me puedo equivocar, ¿eh? Así Soy humano como Mario Muy bien Mezclamos bien esto Agregamos la leche En el caso que haga falta Así que ahí vamos Leche, leche ¿Qué tal un gusto? ¿Cómo estás? Y me tranquiliza también Amasamos, unimos esto No hay que amasar mucho, ¿eh? Simplemente hay que presionar, Sani Sí Súper fácil esto, ¿eh? Así que ahí ya está La masa está lista Entonces Pero seca, bastante seca Es más, es, ¿cómo te decís? Es humedad ¿Querés tocar? Parece sequita Tengo la mano limpia Ah, sí, sí Quiero que toques Hay que tener cuidado nomás Porque los almidones tardan un poquito en hidratarse Así que no hay que apurarle con líquido Le voy a colocar un poquitito más de leche Y después lo que vamos a hacer es Les voy a enseñar a rellenar esto Y van a ver cómo queda Ahí me podría ponerme a debatir ¿Por qué? Porque el músico tiene algo ¿Qué músico de qué género? ¿Cumbia? No, en general El músico pues cuando se sube al escenario Es como que vos le ves de abajo Decir ¡Wow! El músico universal no tiene género No, no, no Te voy a contar De un degenerado Mientras vos estabas en tu viaje Sí Acá nuestra... Esto sí es el celebrity, ¿eh? Sí Muy bien La masa extendida Esta es una chipa celebri Yo me acción me queda en Estados Unidos Porque allá hay mucha norteamericana Ah, qué inteligente eso Pincelamos con huevo De esta receta que yo les di Sale dos chipas de Nisle de este tamaño Amasamos bien Así que hay que hacer dos Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle Adentro le vamos a poner un queso que les guste ¡Tanta cantidad! Sí, sí No, le vamos a esperar No seas apresurado Vamos a ponerle más Más queso Así que ahí está Gracias a doña Mimi por el queso que me envió Así que ahí estamos muy bien Y lo que vamos a hacer ahora es arrollar En tres partes le colocamos, ¿eh? Así que ahí estamos Muy bien Doña Ñeca también atenta que me pidió esta receta Y lo que vamos a hacer ahí es arrollando Pero eso es una bomba Sí, sí, sí ¡Qué rico! ¡Bomba! Ahí está, ahí está Presionamos bien, Ruth Mira, ahí Y lo que vamos a hacer ahora es pasarle a una placa Agregamos una placa, pincelamos con más huevo Y lo que vamos a hacer ahora es pasarle a una placa Y lo que vamos a hacer es pasarle a una placa, Hugo Eusebio Queremos decirnos no que lo reímos, solo en nuestro código Sí, sí, ahí está Ojalá la gente sepa todo lo que pasa detrás de cámara Queda nosotros y es que nosotros trabajamos hasta el jueves Muy bien, ahí está Muy bien, así que ahí está Pincelamos bien, Denise ¡Qué fuerte! El viernes menos horno Horno bien caliente, ¿eh? Bien caliente 190 a 200 grados Y le terminamos decorando con más queso, Hugo Eusebio Es que el omelette me sale más grande con los huevos Ah, bueno, muy bien Le empezamos No me muero de hambre Genial, empezamos llenándose los ingredientes ¡Qué miedo, eh! Abrimos una corona rápidamente Y lo que hacemos ahora es colocar Mira, queso ¿Cuánto tenemos de queso, concejal? Queso tenemos 500 gramos Muy bien, queso, muy bien Huevos también adentro ¿Cuántos huevos? 8 huevos 8 huevos, perfecto Entonces ahí se va toda esta cantidad Materia grasa, ¿cuánto tenemos? 250 250 Acá adentro Es de materia grasa, ¿eh? Sí, en este caso es manteca Pero puede ser grasa, puede ser margarita también Muy bien ¿Sal? ¿Sal? Sal Sal Una cucharada Una cucharada Epa, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, eh? Muy bien Le damos la sal ¿Qué más? Anís Anís Anís, muy bien ¿Cuánto de anís? Anís Una cucharada Una cucharada Me parece que esa no es tu letra, concejal, ¿eh? Muy bien No orden, no No orden No estamos moliando 1 a 0 ya, eh No, no Está robando acá a alguien, eh Muy bien Te toca yo Encontramos en el gimnasio No, tranquila No, tranquila No, tú, acá ya me voy No nos vamos con encontrar, eh Muy bien Está cerrado Una cucharada Anís Hay que estrujar bien, eh Ahí está Estrujamos bien Estrujan, ¿qué? Estrujan, ¿qué? Estrujan, ¿qué? Estrujan, ¿qué? Estrujan, muy bien Estrujan, muy bien Ahí está, muy bien Ahí está ¿Qué más falta, concejal? Y ahí ya está todo Con eso No, el leche falta Ah, la leche ¿Cuánto de leche? Una taza Ahí está, muy bien Claro, una taza más o menos Ahí está Quiero mostrar algo acá Tenemos jamón y queso Mira, lo que hicimos fue colocar Fetas de jamón y queso Vamos a arrollar esto Ahí Así todo intercambio Sí, como un canuto se arrollan Un canuto Como un canuto Pero de jamón y queso Muy bien, ahí está No es de papel Ahí está, muy bien Tranquilizate, Kovaleski Ahí está, muy bien Sabor a poco, Géje Sí, no tienes sabor a poco Se parece que somos muchos Ese es el problema Muy bien Y lo que vamos a hacer ahora Es, mira, cortar unos discos Ah, yo pensé que hacía este Y vamos con él No, vos querías uno de esos Te prometo que te cuelos Te invito a uno de Eusebio Toma Para que vea que soy bueno No me robes nada, eh Habla con tus amigos De lo ajeno Que cuiden mi vehículo El negro, eh Muy bien, ahí estamos Muy bien Ya sé, ya le saco la rueda No, qué rueda Muy bien Cortamos unos discos Este formato es súper fácil, eh No es tradicional Y lo que vamos a hacer Es hacerle como un agujerito En el medio de Denise Qué rico Imagínate lo que se viene acá Esto Pero le dejas una base Claro Una base Cerramos bien Y esto sí Una placa lubricada Ahí No hace falta cerrarle Ponerle la pita Porque la idea es que esto se cocine Y que quede como abiertito Ahí, eh Así que ahí vamos a ir haciendo uno Ahí está Uno a cero le voy ganando al concejal No, no, no No, no Él le pone el circuito Trajito como él O vos para hacer el concejal o no No, yo vine Sí, sí Un aplauso Gracias Gracias a ustedes Vamos a probar Vamos a probar el regalo Sí, pero con alguna bebida Hay que probar esto Venero ¿Eh? Beto Me pongo bebida Vamos a cortar rápido Vamos a cortar a ver cómo se creen esto Ahí está Les voy a invitar Pero a cambio Yo creo que me invitan A ver Ahí está Ahí está Miren lo que es esto ¡Oh! Dame la puntita Dame la puntita A mí me gusta la puntita ¿Por qué? Dame la puntita ¿A vos te guste la puntita? Dame la puntita Esta es la puntita Te doy la puntita Pero siempre Las veces que quieras Ay, qué bonito Me voy a tomar Rosas de jamones Rosas de jamones Rosas de jamones ¡Gracias!